Estos árabes del norte de África estuvieron casi 800 años en el sur de España y de ahí se hace este primer mestizaje y estos jalees andaluces y toda esta cultura flamenca que luego viene a México y en la ciudad, en el estado de Oaxaca se instala al sur, en todo el Istmo de Tehuantepec ahí nos lo apropiamos y empezamos a hacer lo que ahora decimos son esismeños así es que hagamos en una sola canción, vamos a hacer este recorrido entre lo árabe, cómo se convirtió a español y cómo llegó a ser nuestro y cómo ahora se escriben versos en zapateco y cómo se convirtió a mi hijo de Dios y cómo se convirtió a mi hijo de Dios ¡Gracias! 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 Pues les digo nuestros cantos ahí de vuelta. Ya que seguimos en estos momentos. Nuestro último día de las fiestas del Día de Muertos. Pues vamos a hacer una pieza que hace el gran Agustín Lara. Hay muchísimas maneras en que en México nombramos a la muerte. Y me sorprendió cuando me contaron que esta es una manera en que se nombra por allá, por Veracruz. Y escuchando la letra dije, pues mire, es real. Agustín Lara decidió mandar un mensaje de una manera festiva y divertida. ¡Gracias! 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 países del mundo, porque hay muchos países, entre ellos Brasil, el cual no se va a escuchar acá, que creen que esta pieza es de ellos y se van a llevar una gran sorpresa porque van a reconocer de qué se trata. Por lo pronto, vamos a ver un pequeño pedacito de cinco países que creen que estudian esta pieza. Que nos vemos, que nos dice, que nos parece. Como hoy en el hus, uno lo lleva ya tú, o cual te romana nos guarda, y con la cuesta en τα tap tap y sin ola y está, para luego nos guardamos la fronía, y con todo se está pieza, y con una colombina, y con un poco me queda, no me quedo, no me quedo. Toda la llamolla, quien nos gira, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! y que en el bien que en el cielo volando que se respira y si el cero se siente y la vez termina y que en el bien que el pueblo se volando que se respira y el bien que adora en el bien que el cielo se siente y así se llora saca tu luto rico, cielo rico y el argue sacando que si tu tienes que el cielo volando y hasta el que elrededor Sólo tú no está aquí, no sé, no está aquí, no sé, no está aquí Que te quiero darse para toda la vida, oh Dios mío No todo lo bueno ocurre en Oaxaca, también tenía que ver músicos buenos en Veracruz y en otros lados, también es normal Y esta pieza que también es de don Álvaro Carrillo y también es una chileja, habla de todas esas comunidades que hay por esa región ¡Suscríbete al canal! 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 y si todavía alguien tiene esta maravillosa idea de casarse y pedir a alguien en el matrimonio pues aprendas en la protesta, esta es la maravilla Gracias Así es Así es Así es Así es Si alguien habla de mí, tu gracia, si alguien habla de bien tu presencia, diles que yo soy tu medio santo, diles que yo soy tu medio santo, diles que yo soy tu medio santo. Así es 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 Así es